y wey chicos estamos de regreso aquí con un nuevo vídeo más y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a hacer chicos unos clices, vamos a ver que tal pega, que tal se desenvuelve en el mapa. Pero bueno chicos, aquí no encontramos un entrenamiento para probar ya esta fama evolutiva. Pero ahí te enseño uno clices, obviamente mapa completo, como se defiende y todo eso. Recuerden que si tú no sabes utilizar fama te vas a encontrar raro, ¿no? Porque tienes que usarla para tu haller el truquito y saberla controlar, tienes que usarla seguido. Yo en mi caso antes era muy bueno con la fama, pero ahora tengo que como volver a coger el truquito y pegar y pegar. Porque recuérdense que no es una alma que tú la dejas presionada. Tienes que estar dando taki, 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 para que ya como pueden ver en pantalla en esos clices, ¿no? Ahí pueden ver clices que la verdad revienta mucho. Se ve mucho la diferencia, sí, ¿cierto? Porque tiene lo de daño. Más el movimiento quita más, como pueden ver. Ahí obviamente estoy tratando de adaptarlo, pero con una buena configuración ahí poco a poco. Están viendo en pantalla que esta fama realmente, si vale la pena o no vale la pena, te miran. Pero están viendo lo clices, cómo es realmente esta fama en mapa completo, evolutiva, ¿no? Para que la cepa usa mucho. Pero bueno, como pueden ver en lo clices, estamos aquí en entrenamiento. Ahora vamos a ver realmente cuánto quita, sin chalecos, sin nada. Vamos a darle a la cabeza rápidamente. Como pueden ver, 187 al pecho, 34, puede ser al brazo, 25 y así poco a poco, ¿no? Vamos a ver, vamos a tirar un poquito para ver. Perfecto. Vamos a darle todo capiña. Todo capiña. Todo capiña. Y todo capiña. Uf, pero qué capiña más linda. Ok, entonces ahora vamos a ponerle más o menos, no sé, vamos a ponerle un caco al 3. Para ver qué es lo que como quita ya con caco al 3. Ojo, 80, 11 al pecho. Vamos a ver, ojito, no está tan mal. Pero vamos a ver aquí, pecho, caco ya pusimos. Vamos a ver al 2. Y como pueden ver, obviamente al 1 quita 125. Buena, buena. Y al 2, vamos a ver, al 2, 102. Pecho 17 y brazo 25 quedaría igual. No, no lo voy a poner el 4 porque hay una gente con un caco al 4. Pero vamos a hacer la prueba. No cuesta probar. No sé, ahí están viendo realmente lo que puede hacer esta fama evolutiva. Para los famosos de fama como yo en mi tiempo también. Ahora, mi conclusión, obviamente ya para terminar y darle a la última prueba. No es algo que digamos que yo me diga, bueno, me voy a sorprender, ¿no? Yo esperaba algo más. Pero, recuérdense que este juego vive mucho del Pentuwi, ¿no? Obviamente de atributo, ¿no? Tampoco nos vamos a poner una vaina que dispare rayo láser. Pero no está tan mala. Está buena porque revienta mucho y tiene 2 de daño, ¿no? Esa alma, la verdad, está brutal. Está brutal porque, imagínense, una fama con 2 de daño, mal que sepa usarla. Pero está bien. No es algo que, uff, esperaba, ¿no? Pero para tenerla de colección, de colección, coleicín, como decir por ahí, está bien, ¿no? Está bien. Así que dime tú en la caja de comentarios qué te pareció la prueba. Le digo, está bien, pero no es algo que, uff, pero sí, revienta. Lo importante es que revienta, reviente esta fama. Ahí tenemos el emote nuevamente. Vamos a ver el emote. Ahí lo pueden ver que está bastante épico, pero Garena, como siempre, con su cosa diabólica que no lo deja. Vamos a ver si alguien reacciona por aquí antes de irme. Vamos a ver. Creo que sí, vamos a hacer el emote. Vamos a ver, espérense, hazme subir el volumen. Vamos a hacerlo otra vez. A ver si alguien reacciona. Creo que están tranquilitos los niñitos por aquí, viendo la alma evolutiva, como pueden ver. Entonces, vamos a ver por aquí qué más encontramos. Vamos a ver. Nos vemos tres cuadras para seguir aprobando. La misma, creo, si no me equivoco. Y es la misma. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. No, tampoco. Todo tranqui. Tranquilo, vean un vendido igual. Pero bueno, chicos, esta es la prueba final. Digan ustedes, la verdad, está pasable. Está que revienta. Díganme ustedes en los comentarios cuánto le dan a esta fama evolutiva, ya que próximamente se hace que mamá la M, bueno, la MP5, M4A1. Viene mucha alma evolutiva, pero te recuerdo que mañana en mi directo, obviamente voy a estar regalando esta fama evolutiva al máximo, con 1450 tonques que en level máximo. Si tú quieres pasarte por ahí, te dejo en la descripción mi canal de vivo para que vaya para allá, porque para allá la voy a estar regalando. Así que chicos, la verdad, yo creo que la verdad, eso ha sido todo. Que tengan una bonita noche, que Dios me lo cuide mucho por ahí. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao.